El próximo 17 y 18 de noviembre, el Centro de Convenciones de Coatzacoalcos recibirá a miles de estudiantes de Institutos Tecnológicos de Veracruz y toda la República en la edición 2022 del Concurso Nacional de Innovación y Emprendimiento. La Universidad Tecnológica del Sur de Veracruz es la sede, pero por la infraestructura del evento se realizará en el puerto, afirmó el director Julio César Sandría Reynoso. Durante el evento tendremos conferencias magistrales, entre ellas, bueno, de ponentes nacionales e internacionales, entre ellas a Alfred Rodríguez, que es el embajador de la industria del futuro de Francia, Nangelia Aurora Silva, de Canacintra Nacional, Sergio Plata Spilcueta, de aquí de Braskem y Deza, también tenemos invitado a un joven de Croacia. Se espera la visita de 2.000 estudiantes que presentarán 150 proyectos, con la presencia de 50 rectores de universidades politécnicas y tecnológicas de todo el país. El evento multitudinario dejará una gran derrama económica, pues ya se tienen reservadas cientos de habitaciones de hotel, además de las visitas que realizarán los asistentes a diferentes puntos de Coatzacoalcos, aseveró la jefa de cultura Maritza Díaz Mijares. Nosotros, si bien fuimos como un vínculo para que ellos pudieran tener esta comunicación con hoteleros, con empresarios, porque sin duda es una gran fuente de derrama económica que tiene nuestra ciudad y que creo que Coatzacoalcos tiene todo para poder dar la bienvenida a esta gente y que se sigan viendo Coatzacoalcos como una ciudad para poder seguir haciendo más eventos como estos. Gracias, rector, gracias a toda la gente que está detrás de este gran proyecto. Funcionarios municipales de Coatzacoalcos insistieron en que garantizarán la seguridad para los estudiantes, profesores y cada uno de los asistentes. Enrique Burgos, RTV Más Noticias.